Esta campaña electoral la vamos a hacer caminando, cerca de la gente, lejos de la confrontación y de las divisiones. Queremos escucharte, conocer tus inquietudes y necesidades. Este equipo está convencido que somos parte de la solución. Nos mueve el amor por esta ciudad, nos mueven las ganas, la pasión, las ideas y sabemos cómo hacerlo. Tenemos un gran compromiso para lograr esa transformación que San Carlos necesita. Podemos hacerlo, se vienen nuevos tiempos, hay una nueva oportunidad. Sabemos que el futuro va a ser mejor y lo vamos a construir entre todos. Yo me comprometo con San Carlos, me comprometo con vos.